Lo que sucede es que yo necesito ese dinero Los créditos necesitan garantía Ya se lo he dicho, pero no cumple con los requisitos mínimos de garantía Creo que necesito ese dinero Ya, ya, sí, venga, muy bien, adiós ¿Quieres que te lo repita? ¡Que no! Esto lo impediré por las buenas o por las malas Bueno, pues te firmas el crédito y no voy Gracias